Sí, bueno, mira, en vista de lo que ha sucedido durante el mes de agosto, que hoy culmina, el Consejo de Liderantes ha mantenido su trabajo en forma virtual y en base a eso ha dictado durante el mes de agosto dos ordenanzas que han sido necesarias al Ejecutivo para el manejo de esta cuestión de la pandemia. Una de ellas ha sido el dictado de la ordenanza 1191 donde se procede a la adhesión por parte de la municipalidad a la ley 10.702 que establece el régimen sancionatorio excepcional de emergencia sanitaria COVID-19 que es para, bueno, tener la posibilidad de establecer, luego de contratadas las infracciones, establecer las correspondientes puntas a todo aquello que no cumplan con las cuestiones que tienen que ver con las medidas de prevención de COVID, donde sea, bueno, el uso de barbijo, el distanciamiento, en fin, el uso de los elementos de protección personal, todo el tema de, según las etapas que te encuentres, de aislamiento y distanciamiento, cómo te tienes que manejar como ciudadano. Claro. Esa herramienta, bueno, le fue brindada al Ejecutivo mediante el dictado de esta ordenanza y posteriormente, ahí nomás en los mismos días, los primeros días de agosto, en vista de la situación de brote que se produjo, se dictó lo que se denominó ley de ordenanza de declarar un estado de emergencia sanitaria municipal a los efectos de que también el Poder Ejecutivo pudiera dictar ciertas determinadas normas en carácter urgente para poder actuar. Y en ese marco, en base a esa ordenanza y en base a las disposiciones que fue emitiendo el COE, el COE central, fue dictando los decretos, estableciendo un estricto control, el cordón sanitario, perdón, sobre la localidad, y la vuelta a la fase 1 con el estado de aislamiento que duró hasta el día de ayer. O sea, a partir del día de hoy, ya el Ejecutivo tomó la decisión, también por recomendaciones del COE y porque la situación epidemiológica de la localidad ya lo permite, seguir por una semana más con el cordón sanitario y ya flexibilizar actividades comerciales y laborales a los efectos de que la gente pueda trabajar siempre, bueno, con los cuidados y las medidas de protección correspondientes, pero que ya todo el mundo pueda tener sus actividades, realizar sus actividades sin límites, sin limitaciones. Doctor, bueno, recién usted al comienzo de la nota decía de que, bueno, si bien son estos los temas que se están tratando en el Consejo a través de la virtualidad, ¿participan todos los concejales, tanto sea del oficialismo o de la oposición, en estas reuniones virtuales o son algunos concejales que se reúnen a través de la virtualidad? No, no, indudablemente que no, lo único que cambia es el formato, pero todos los concejales dan su opinión y los proyectos se envían vía mail a cada uno de ellos para que cada uno lo pueda analizar, pueda hacer la sugerencia del caso y después termina consensuando la redacción definitiva de la ordenanza si está el listo bueno o la aprobación de la mayoría. De hecho, la bancada opositora es quien nos ha establecido algún tipo de cambios en las redacciones, no en la ordenanza de adhesión a la ley 10.702, porque es una ordenanza muy simple, sino si en cuanto a la emergencia, bueno, la bancada opositora me hizo llegar un mail con algunas observaciones que fueron tenidas en cuenta al momento de la redacción de la ordenanza. O sea, no era algo que cambiara el espíritu de la ordenanza, que se estuvo de acuerdo, pero sí en algunos puntos en su redacción. Así que la participación está garantizada hacia todos los concejales, lógicamente, para que esto tenga la validez y la legalidad que corresponde. Por último, doctor, usted hablaba de la ley 10.702. ¿Usted ha trabajado sobre si hay alguna violación a la ley? Bueno, sí, el Ejecutivo ya después de tener la ley ha participado, o sea, ha enviado un dictado de personal, que serían los inspectores, que tendrían que contactar estas actividades, y a su vez ha participado vía Zoom, vía conferencia, de la capacitación para poder aplicarla. Y, bueno, no te puedo decir con exactitud qué actuaciones o cuántas actuaciones ya se pueden haber llevado a cabo, pero se ha estado constantemente avanzando con respecto a este tema para poder aplicar las sanciones a aquellos que no cumplan con alguna de las normas o con todas las normas que se establecen en este marco de la pandemia. ¡Gracias!